La Zona Cero Buenas noches Definamos, el judío errante Porque a nosotros nos sonaba, yo no sé si incluso de algún monográfico Y por lo menos de muchas tertulias Y muchos comentarios Hablar del holandés errante, pero esto no tiene nada que ver Además son figuras totalmente diferentes Que obedecen a momentos históricos distintos Bueno, tienen algo en común Se aparecen, ¿verdad? No, pero bueno, digamos que no es lo mismo cruzarse con el judío errante Que cruzarse con el holandés errante Que por cierto, no os lo aconsejo Esto es otra cosa No, es un mito cristiano, los dos solo son Pero en este caso Son de la misma época más o menos Realmente los dos aparecen en las versiones más modernas No tanto como se dice a veces en la Edad Media Sino en realidad en tiempos ya más modernos En los siglos XVI y XVII Pero tal y como lo concebimos hoy El mito del judío errante es verdad que es un mito cristiano Y consiste fundamentalmente Aunque como ahora veremos hay millones de versiones En un personaje judío Que le negó agua a Jesucristo Cuando iba camino de la crucifixión Y fue condenado a errar Hasta el retorno, hasta la segunda venida de Cristo a la Tierra En la parousia Exacto Entonces está todo el tiempo Hasta el fin de la segunda llegada Pues estará para el... Hasta el fin de los tiempos Porque el primer tiempo llegará con la segunda venida de Jesús Y hasta entonces pues tendrá que vagar por el mundo Como una especie de castigo al desprecio Pero luego vemos que hay montones de variantes No necesariamente con el agua Sino muchas de agresión Orientarse habitualmente al empujo Y que bueno, que demuestran Bueno, que intentan hacer ver La situación de errar por el mundo eternamente Como una especie de castigo Este hecho tiene indiscutiblemente su origen En la culpabilización histórica Que ha habido hacia el pueblo judío De ser el responsable de la crucifixión de Jesús Que desde siempre, por lo menos en un sector Siempre se consideró así Pese a que quienes ejecutaron la sentencia Fueron los romanos Que ocupaban la Palestina de entonces Exactamente Mira, has tocado uno de los dos elementos Que son claves para la leyenda del judío errante Y recalco que es leyenda No aparece ningún evangelio Ni apócrifo, ni canónico Pero se aparece como primera leyenda antisemita Que es por una parte La idea de intentar culpabilizar a los judíos De la crucifixión de Cristo Al contrario En los relatos bíblicos aparece todo lo contrario Alguien que se supone que es judío Que estaba cuando Jesús iba camino de la cruz O por lo menos también en las leyendas Y luego hay narraciones Aparte de las apócrifas o canónicas A propósito de ello Que sí que quiso ayudar a Jesús Claro, exactamente Por eso digo que esto Siempre es una leyenda Que se fue añadiendo distintos elementos A medida que pasaba el tiempo Las primeras referencias son del siglo XIII A pesar de que las referencias escritas como tal Estaríamos hablando de principios del siglo XVII Y el otro elemento que te quería decir Es decir, por una parte el antisimetismo Clarísimamente porque tiene que ser un judío El que precisamente por no dar agua a Cristo En camino al Calvario O sencillamente, bueno Y ahora contaremos un poco las distintas versiones Y los distintos nombres que recibe el judío Rante Porque ni siquiera se habla de uno Sino a veces de dos, incluso de tres Y el otro elemento es la maldición Es decir, precisamente Hacen una especie de Cristo vengativo Como no les ha ayudado en un momento determinado Cristo en lugar de callarse y resignarse Con esa resignación cristiana Pues dice, bueno, pues muy bien Te vas a enterar Vas a estar vagando y errando por todo el mundo Hasta que yo venga a la segunda venida A la parusia Es decir, demuestra también Una cierta mala leche Una cierta venganza Que no es propia tampoco de Cristo Eso es lo que voy a decir Es curioso que La fuente del antisemitismo De la leyenda Está principalmente lo que acaba de decir Jesús O sea, cuando ahora contemos Por ejemplo Ahora hablaremos de los nombres que hay Pero Jesús ha citado Varias versiones Digamos que por ejemplo Un autor muy conocido Jacob Basangnage Dividió en tres los nombres O los tres tipos de judíos errantes Que identificó En función de la tradición Uno era Samero Samar Que está condenado a vivir siempre Por haber fundido el becerro de oro En tiempos de Moisés Fíjate que este es precristiano Esto nos vemos anteriormente Ahora hablaremos de eso El segundo sería Catafito 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 sería algo así como Era un guardia Una especie de policía Que cuidaba la puerta del pretorio De Poncio Pilatos Y que le dio un empujón A Cristo Que se dio la vuelta Y le dijo El hijo del hombre se va Pero tú esperarás a que vuelva Bueno Esto lo quería relacionar Con lo dicho de Jesús Porque efectivamente Este tipo de maldición Del propio Cristo A que no encaja nada Con la figura cristiana Del propio Jesucristo Pues no porque en realidad Claro Se supone que predica el amor Y el perdón Entonces esto demuestra Que esto es Bueno, pero también se acaba el látigo Sí, pero más que Cristo Esto parece Y precisamente contra A algunos Sí, pero no Que estaban mercadeando En el faris No pega mucho Esto es más cristiano que de Cristo O sea, más de nosotros Es una cosa diferente Y finalmente Auxero Que sería un zapatero de Jerusalén Que al igual que en el caso anterior Se supone que le dio Un empujón a Cristo Cuando Cristo para en la puerta A descansar Camino del Calvario Se apoya un momento en su puerta Y él le pega un empujón Ante lo cual Dice la leyenda Despachas al cuanto antes ¿Por qué te detienes? Le pregunta Entonces le dice Yo descansaré luego Pero tú andarás sin cesar Hasta que yo vuelva Bueno, hasta que yo vuelva Que hemos contado desde el principio Forma parte de la esencia De la maldición Es una maldición Hasta regreso O sea, por todos los tiempos Y la verdad es que En cualquier caso El hecho que los orígenes De la leyenda Los legendarios reales Los que conocemos de verdad Los que podemos probar Sean, como dice Jesús De principios del 17 Finales del 16 Nos hace pensar Que coincide con La época del crecimiento Del antisemitismo En Europa Occidental Y que yo creo Es el momento de partida El que luego lo haya identificado Como una especie de leyenda Relacionada con la diéxpola De los judíos Yo creo que eso es una cosa Más moderna Que no se planteaba Como tal En los siglos 16 y 17 Pero ya existía Pero ya existía Cierto antisemitismo Fue brutal En la edad media Unos programos tremendos En España La expulsión es mucho antes De la leyenda Claro, no, no Los primeros programos españoles Son de finales del 14 Y en Europa Bueno, en Europa Se había oído ya terroríficos Ya para entonces Porque con todo La persecución a los judíos En España Es de las más modernas Es de las últimas Pero La estructura intelectual Fíjate que todas las leyendas españolas Están llenas De leyendas antijudías O sea, cualquiera Que coja cuentos De leyendas españolas De la edad media De la España cristiana Pues se da cuenta Que el judío Es un personaje malévolo Maligno Que aparece siempre por allí Pero En la forma en la que aparece La leyenda del judío errante No aparece No es española El origen No tiene nada que ver Con el sur de Europa Está más bien En Europa central Es más bien Una especie De leyenda antijudaica Que surge en el entorno De Europa central Principalmente Del ámbito de habla alemana Pero la leyenda Se sustenta con el tiempo Y se perpetúa Gracias a una serie De apariciones Presuntas del judío errante Sí, claro Porque a este le pasa Como el conde San Germán Para darle credibilidad Tiene que aparecer De vez en cuando Algún testigo Que recoja Ese avistamiento Esa aparición Y lo mismo pasa Con el judío errante A lo largo de los siglos Se le ha visto Con los distintos nombres La referencia Posiblemente más antigua Que aparece Del judío errante Y con uno de los nombres En este caso Como catafilo Que es una variante Del catafito Que decía Carlos Como catafilo Aparece En el año 1229 Donde se decía Que este judío Existía Que deambulaba Por algunas calles De poblaciones europeas Y en concreto Por Armenia Se le había visto El que lo cita Es Ni más ni menos Que el padre Fijo El padre Fijo Ya sabéis Que era un fustigador De leyendas En fin De consejas Y de cuentos De viejas Que no venían a cuento Y nunca mejor dicho Y él intentó Delimitar Lo que había de verdad Y mentira De hecho Él nunca se cree La leyenda Del judío errante Pero se recoge Varios testimonios Hasta su época Y estamos hablando Que cuando él menciona Al judío errante Es una de las cartas Eruditas y curiosas Del padre Fijo En concreto En el tomo segundo La carta 25 Estamos hablando De unas cartas Que él publica En el año 1745 Digo para orientarnos Un poco en la cronología Bueno pues él Es el que menciona A un tal Mateo de París Un obispo Historiador Benedictino Que es el que indica Este año De 1229 Que indica Que en Armenia Se vio a este tal Catafilo Aparecer por allí Y diciendo Que le da Otra cosa es La cantidad de personas De locos De zumbaos Que ha habido A lo largo de la historia Diciendo que no eran El judío errante Las últimas apariciones De las últimas Ahora comentamos un poco De las que hay constancia Por lo menos constancia En las crónicas En ciertas leyendas Una de ellas fue En el año 1547 En Hamburgo Pero ahí no se hacía Llamar Catafito Sino que se llamaba Ausero Es decir Otro de los nombres Del judío errante Y como tú bien decías Bruno Pues poco a poco Desde Hamburgo En España Aparece en 1575 En Viena en 1599 En fin En distintos lugares Como París Praga Baviera Bruselas Etcétera Incluso en Estados Unidos Porque claro Ya en Estados Unidos En el año 1868 Que empezaba a tener Cienta entidad Como país Pues visita El judío errante A un mormón Llamado O'Grady Y bueno Pues le cuenta Sus aventuras De por qué es el judío errante Y las cosas que ha ido pasando Y el mormón Pues se lo cree todo Y lo deja escrito Y bueno Pues para que la gente Luego lo comentara Por supuesto Siempre queda la duda De todo este tipo De personajes Que se hacían llamar El judío errante Y hasta el siglo XX De momento en el siglo XXI Yo no tengo constancia Pero en el siglo XX Sí que aparecen Distintos personajes Diciendo eso Que son Que son el judío errante Sí, yo el siglo XXI Ahora cuento un caso Ahora tienes Pues mira Tú tienes uno más actualizado Por ejemplo Por citar uno de los últimos En la Navidad del año 1993 Un fraile toledano Tiene una visión Y afirma Que bajo el nombre De Ausero O Ausero Vuelve otra vez Aparecer Este judío errante Y le cuenta Pues también Una serie de cosas De teorías Que el abad al final Ordena a este monje Que guarde silencio Que no hable Para nada Del asunto Y entonces bueno Pues queda como una especie De leyenda maldita Y nunca mejor dicho Cuando hablamos del judío errante En 1993 Perdón, perdón Extraordinariamente reciente No, no, no En el 2005 Mira, tiene una más reciente En el 2005 Pero ojo Y que sea en Toledo Una ciudad en la que Esto es importante Aunque no sea real Hubo convivencia Entre las diferentes religiones Pero hubo también Persecución a los judíos No deja de ser curioso Sí, pero no es la primera vez Que se ve en Toledo Si hacemos ahí Un recordatorio De los siglos XVI Así como hemos hablado De Praga, de París Toledo también se incluye En varias ocasiones Fíjate lo que Jesús ha dicho De el caso del año 93 Donde el fraile aseguraba Que se había quedado A vivir en Toledo Sí Bueno, pues bien Con el nombre de Asusero Que es una de las versiones Que acabamos de comentar Que se supone Que tiene la leyenda Apareció en una fiesta En la fiesta de Ispaham En la torre de Gálata En la comunidad judía Sefardita de Estambul Y dirigiéndose en español En español adinos En español de los sefarditas Que todavía habla La pequeña comunidad sefardita De Estambul Pues en medio de la fiesta Se dirigió a ellos Y hizo una serie de referencias En concreto a Toledo Y a la provincia de Toledo En España La verdad es que Es curioso Pero es la última La última aparición Reconocida O por lo menos manifestada Del judío errante Y en un entorno Como el año 93 Netamente español Porque el judío errante Pues claro Se supone que sería inmortal Y hubiese sido testigo De todos los acontecimientos históricos Claro Desde el momento de Jesús Bueno, no sería el momento de contarlo Pero digamos que La aparición del judío errante En el entorno de Toledo Está relacionada con una serie de profecías En el fin de los tiempos Muy curiosas Que un día había que tratar Con Carmen Porque es una historia Curiosísima Que relaciona La segunda venida de Cristo Y el nacimiento del anticristo Con la ciudad del Tajo ¿Así? Sí, es una historia fascinante Entonces El hecho de que tanto Que las apariciones Del judío errante Estén Empiecen Fíjate que siempre aparecen En entornos sefarditas O sea, entornos despulsados O en entornos Están relacionados con Toledo Entonces desde el año De los años 90 Hasta ahora Incluso una aparición en Miami Que voy a investigar Ahora en mi próximo viaje A finales de los años 90 Con el nombre de Samar En un entorno Que también tenía que ver Con Toledo Pero de una manera indirecta De una manera muy curiosa Que es una cosa Que yo os contaré Cuando hagamos una entrada Desde allí Pues está relacionado Con unas balanzas de peso Que se fabrican En Toledo, Ohio Que no tiene que ver Con todo lo de España Pero que está Directamente relacionado Con una aparición De un judío errante En la costa de Florida En los años 90 Del siglo XX O sea, hace nada Entonces De verdad que Todas las apariciones Últimamente En las comunidades sefarditas De habla aladina O sea, de español antiguo Están siempre relacionadas Con Toledo Y el advenimiento de Cristo En la segunda avenida Al fin de los tiempos Fijaros que se han comentado Otros dos elementos Que caracterizan también A esta leyenda del judío errante Aparte de los dos Que hemos comentado Del antisemitismo Y de la maldición Por una parte es Cuando aparece el judío errante Según qué nombre adopte Habla en un idioma En otro Si es asuero Casi siempre Habla en español En español Si se presenta Como Samar O como Asberus Por ejemplo Otro de los nombres Que reciben el judío errante Normalmente Habla en alguna lengua En fin anglosajona El inglés sobre todo Y la otra es La relación que tiene Siempre con los tiempos venideros Con los tiempos apocalípticos ¿Por qué? Porque como es una persona Que lo ha vivido todo Y además es una persona Bueno pues Que gracias O virtud de esa maldición Estará deseando Que llegue el final De los tiempos Para dejar de dar vuelta Tú lo has dicho Entonces es el clásico Agorero Preparados Que está a punto De llegar el fin del mundo Pero porque a él le interesa Porque sabe Cuando llegue el fin de los tiempos Cuando llegue la segunda venida de Cristo Su maldición se rompe Entonces siempre se asocia Los comentarios Las revelaciones Los mensajes proféticos Que da el judío errante Con temas apocalípticos Entonces es otra de las características Para distinguir Si es el bueno o el malo Bueno Es decir Es un decir Porque ya te digo Que ha habido mucho friki Mucho pirado Que va diciendo Que es el judío errante Igual que ha dicho Que son otro tipo De personajes inmortales Ya estaba contando Que dentro de las ideas Más curiosas que hay Porque el judío errante Desde Bueno Aquí ten en cuenta Que el libro El primero Que realmente no es un libro Una especie Como de pequeñas notas manuscritas Bueno escritas Que aparecieron publicadas En 1609 Me parece A ver Que vea la ficha exacta 1602 Esa pequeña nota El Leiden Exacto La historia del judío errante Publicada en Holanda Tuvo 8 ediciones El año su publicación O sea Fue un absoluto éxito editorial Lo digo porque El judío errante Desde Borges No sé Hasta Merced Eliade Pasando por Torcuato Luca etena Aparecían montones de novelas De libros Pero hay una cosa muy curiosa Y es que hay una en concreto Que la había marcado Que es un cántico A San Leibovitz De Walter Miller Junior Donde el judío errante Es un robot Es un robot enviado A espiar a los humanos Es una especie de máquina Que queda en el tiempo Para controlar nuestro mundo Hasta el final Bueno Es una historia fantástica Pero explica muy bien El porqué de la permanencia necesaria Del judío errante Y su aparición En lugares concretos Por cierto Por cierto Ese cuento Aparece En una obra De Jasperger Y Luz Paguel La conocida El retorno de los brujos Aparece Exacto Porque luego De la otra relación con España Muy curiosa Dentro del mundo profético En un libro Que bueno A mí por cierto Me parece un libro Realmente sorprendente Que se leía en Potok Y el manuscrito Encontrado en Zaragoza Que le aconsejo a todo el mundo Que es una maravilla El libro Donde el judío errante Ocupa uno de los capítulos Más importantes del libro Y también está relacionado Con el mundo Con esta especie de mundo extraño Del judaísmo perdido En España Que se expulsaba A partir del año 1492 Y luego aniquilado Con el aniquilamiento Del criptojudaísmo Durante la persecución De la Inquisición Realmente Es curioso Porque según Se va aproximando El tiempo actual La versión centroeuropea Que es la más conocida Porque Gustavo Dorel En el siglo XIX Iluso unos dibujos preciosos Cuando ilustró La historia del judío errante Y a partir de ahí Generó toda una idea Que generó una especie De estereotipos de imagen Que se han ido copiando Como ha ocurrido Algo parecido A los duendes Y a las hadas Que aparecen A partir de las de No me acuerdo Una dibujante inglesa A principios del siglo XX Que ha hecho que todo el mundo Incluendo Hanson Copiar ese tipo de dibujo Y como es que el judío errante Siempre con una barba enorme Unos pelos gigantescos Un callado Y un aspecto muy sombrío Y muy siniestro Bueno pues Se ha ido humanizando Y haciendo más normal Muy Moisés ¿no? Claro Pero ha ido cambiando Según ha ido pasando el tiempo Para convertirse En una persona Prácticamente normal Que pasa desapercibido Hasta que lo manifiesta Según se va acercando El siglo XXI Y según va aumentando El número de veces Porque lo del idioma Es muy interesante Dicho Jesús De los idiomas que puede utilizar Del hebreo El alemán El inglés El idioma que más utiliza El judío errante De sus últimas apariciones Es siempre español Entonces es curiosísimo Porque de las diez últimas Apariciones contrastadas Porque esto al fin y al cabo Hay que creerlo Que alguien lo diga De las diez últimas Nueve Son en lugares de habla española Y se va rejuveneciendo También Efectivamente Se va rejuveneciendo El aspecto Y se va convirtiendo En algo A partir de la versión De Ogredi El mormón de 1868 Ya presenta un aspecto distinto Pero desde entonces Ha ido una progresiva Rejuvenización del personaje Con una identificación Más normal Forma parte De una persona normal Elimina todo ese aspecto Extraño Y simbólico Que tenía Con sus barbas largas Y su aspecto Y su callado De vagar por el mundo Que se basan Casi siempre En las situaciones De Doré Y que fueron cogidas Por otros muchos Como David Seckbaum Y como algunos más Y sin embargo Se ha ido pareciendo Mucho más A lo que sería Algo así como Un augurde Un augurde malos tiempos Pero cuidado El judío errante No necesariamente Manifiesta en sus conversaciones Nada apocalíptico Es decir Simplemente tiene que Identificarse como tal Si nadie lo reconoce Esto es lo más interesante Es decir ¿Por qué se manifiesta como tal? Pues porque lo dice En el caso que he contado De 2005 En la comunidad sefardita Son los sefarditas En los que están En la fiesta en el Galata La torre Galata Cuando se les acerca Y les dice quién es Si no No lo hubiera identificado nunca ¿Y por qué lo saben? Bueno algo tan tonto Como el nombre Utiliza uno de los nombres clásicos Que tienen O sea es verdad que Catafito es el más conocido Porque con la forma latina Es el más usado Por ejemplo por Borges Pero sin embargo En las novelas O en las obras que hablan de él Pues como puede coger Vario de los nombres El más presente Últimamente es Auxero Y Asberus Y Asberus también Es uno de los nombres Es una versión del nombre Bueno incluso El que se da en España Que tiene muy poca tradición Porque según también Las localidades Donde se habla De este personaje Personaje mítico Cambia el nombre Entonces en España Curiosamente Dentro de la tradición española Se le bautizó Como Juan Espera en Dios Yo estaba buscando Un poco las referencias A ver Porque la verdad Que no forma parte Del acervo popular De nuestras tradiciones No es muy conocido Es más conocido Como judío errante Bueno pues uno de los lugares Donde he visto esta referencia De los más antiguos Es una novela Dentro de la picaresca española Que es la lazana andaluza Ahí si aparece Con este nombre No sé si es la primera referencia O una de ellas Pero bueno Me llama la atención Eso de Juan Espera en Dios Porque en el fondo Es un poco la cristianización De este judío errante Como diciendo bueno Le llaman Juan Es una especie también De cristianizarlo como tal Y luego Espera en Dios Es decir Espera la segunda venida de Dios Bueno Es muy llamativo Este tipo de cosas Pero si es cierto Yo creo que eso es un poco Hacerlo hincapié Como dos cosas importantes Por una parte Es la repercusión Que ha tenido Tanto en la literatura En los poemas En la ópera Acordaros La de Richard Wagner La del judío errante En fin En las novelas Como la de Eugenio Sue Que también se llama así El judío errante De mediados del siglo XIX Es decir Ha tenido como una cierta atracción Por muchísimos escritores Para intentar plasmar Algunas de las metáforas Es decir Quitando Esas novelas O cuentos Que hacen una referencia Tradicional del judío errante Que son muy pocas En general Que siempre hacen alusión A dos motivos principales Por una parte La diáspora judía Es decir Yo sí creo que tiene Mucha relación Y todas las penalidades Que ha pasado A lo largo de esa historia Y como aún así Sigue manteniendo Es decir A pesar de que ha tenido Muchas posibilidades De haber sido destruido Y el judío errante Ha pasado por miles De problemas De peligros De muertes aparentes Porque hay una de las Variantes de la maldición Que dice que cada 100 años Otra vez Cada 500 años Él siente los mismos síntomas De que se está muriendo Pero a partir de ahí Otra vez Vuelve a rejuvenecerse Vuelve otra vez A vivir Y a volver a penar Durante otros 100 o 500 años Hasta que vuelva a sentir Los mismos síntomas De la muerte Sí porque aquí La inmortalidad Se está convertida En una Realmente en una maldición Entonces eso Hace más grave la maldición Aparte de la diáspora General de los judíos Hay otra cosa Que ha mantenido Muy vivo el mito Del judío errante Que es la destrucción Del imperio de Hasburgo Del imperio de los Hasburgo Del imperio austriaco A principios del siglo XX Y la fragmentación De las grandes Importantes comunidades Judías centroeuropeas Después del nazismo Y del aniquilamiento De los judíos centroeuropeos Durante el régimen nazi Ese terrible daño Infligido al pueblo judío Pues bueno Ha hecho que Los dos fenómenos Tanto la destrucción Del imperio Porque fue una especie De lugar de acogida Interesante Para el mundo De habla yidis O sea De los judíos De habla alemana Esa especie De lenguaje Que crearon Desde la edad media Y donde había Una tradición literaria Cultural Que tenía una enorme fuerza Y que tenía una enorme cohesión Y que se perdió En el siglo XX Y luego la terrible destrucción Del nazismo Pues que ha hecho Que bueno Que sea un mito Que no deja De mantenerse vivo Después de tanto tiempo Y luego hay paralelismos También De otras maldiciones ¿No? De otros malditos O como el holandés errante También Que puede haber ahí Algún guiño Lo que pasa es que es más cruel La historia Para la gente que lo ve Porque el holandés errante Que se cruza con él Se muere Es más cruel Incluso merecería Un monográfico Solo por sí mismo ¿No? El de lorandés errante Tiene un punto en común Y es la maldición Es decir En tanto en un caso Como en otro Hay maldiciones En el caso de lorandés errante Pues el capitán Que es muy arrogante Que desafía a Dios Y que él dice Que va a cruzar El cabo de Buena Esperanza Pase lo que pase Esa es una de las versiones Y hay otras más ¿No? Y entonces casi siempre Aparece pues un poco Como la santa compañía Siempre como una sensación De que la muerte está próxima Cuando alguien ve El holandés errante Que luego hay unas ciertas confusiones Entre el nombre del barco Y el nombre del capitán Porque el nombre del capitán También varía A lo largo de la historia Desde Van Der Decken Que es el nombre más común El que le dio el capitán Marriott Por ejemplo En la novela Del buque fantasma Y luego están las otras versiones Que no tienen que ver exactamente Con un judío errante Pero sí tienen que ver Con maldiciones Por las cuales Y además maldiciones Porque están rayando Un poco en la herejía Que les obliga A permanecer Durante toda una eternidad Por ejemplo Detrás de una jauría Es el caso De la leyenda Del conde Arnau Por ejemplo En fin Una leyenda Del ripollés Y que el escritor Víctor Balaguer Pues se encargó De contar En este caso El por qué Se produce esta maldición El por qué Él tiene que estar Detrás de esa jauría Y por qué se oye Ese cuerno espectral Cuando está detrás De la jauría Y es sencillamente Que sedujo A una abadesa Y por lo tanto Pues la herejía Y el sacrilegio Pues estaba servido Y alrededor de eso Pues distintas leyendas Por ejemplo Del País Vasco De Navarra Que hablan De esas cacerías infernales Pero asociadas Al cazador negro Al cazador maldito En fin Normalmente se refieren A un cura Que en ese momento Estaba oficiando la misa Pero era un cura cazador Y antes de que termine la misa Pasa por allí una liebre Y el cura Rápidamente Coge su canana Coge su escopeta Y se lanza detrás De esa liebre Bueno pues Recae una maldición Inmediatamente sobre él Que dice Muy bien Si quieres cazar a la liebre Antes de haber terminado la misa Antes de haber terminado El santo oficio Vas a estar durante toda la vida Durante toda la eternidad Mejor dicho Cazando esa liebre Oye pues Podríamos hacer en alguna otra ocasión Un monográfico de malditos Que vagan por el mundo Sería curioso Sí porque además Hay montones de variantes El monte de las ánimas de Becker Narra una maldición de ese tipo Donde los templarios Y los otros Se enfrentan eternamente A lo largo de la historia En un determinado día del año De una manera fantasmal La verdad es que Todas leyendas de profisiones Fantasmales Eso quedaría muy bien Para un monográfico Condenado a errar Hasta el fin de los tiempos Hasta el retorno de Jesús Precisamente Porque cuando iba camino De la cruz Le negaron El agua Jesús Carlos Ambos condenados A ser lo mejor de la radio Muchas gracias Tomar agua Que no falte Por si acaso Por si la mosca Por si la mosca No salió Gracias por si la mosca